Un vaso de leche fría combina bien con muchos alimentos. La leche y los productos lácteos tienen una gran cantidad de vitaminas y calcio, pero es importante comprar solamente los productos hechos con leche pasteurizada. ¿Por qué pasteurizada? Porque la leche no pasteurizada o cruda, proveniente de vacas, ovejas, cabras u otros animales, puede contener bacterias como Salmonella, E. coli, Campylobacter y Listeria, las que pueden provocarle enfermedades. En la pasteurización, se calienta la leche a alta temperatura por un corto período, lo que mata a las bacterias que provocan enfermedades. Normalmente, esas bacterias dañinas no cambian la apariencia. El sabor ni el olor de la leche. La única manera de garantizar que no están en su leche es mediante la pasteurización. Algunas personas creen que la leche cruda es más nutritiva y se digiere con más facilidad, o piensan que la leche pasteurizada genera problemas, como la intolerancia a la lactosa. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la pasteurización no cambia de manera significativa el valor nutricional de los productos lácteos, ni es la causa de la intolerancia a la lactosa, ni de reacciones alérgicas. Además, puede estar poniendo en peligro su salud al tomar leche cruda. ¿Cómo lo sabemos? Debido a que en la década pasada, cientos de personas se enfermaron por beber leche cruda. Enfermarse por tomar leche cruda puede significar muchos días de diarrea, calambres estomacales y vómitos. A veces, también puede provocar una enfermedad renal y hepática, parálisis, trastornos crónicos e incluso a la muerte. La leche cruda puede ser particularmente peligrosa para los bebés y los niños pequeños, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios deprimidos. Si está embarazada, el consumo de leche cruda o de alimentos hechos con esa leche, como los quesos blandos, puede causar un aborto espontáneo o que el bebé nazca muerto. Pero no hay que olvidar que las personas sanas de cualquier edad se pueden enfermar gravemente o incluso morir si beben leche cruda contaminada. ¿Cómo puede evitar la leche o los productos lácteos crudos? Fíjese si la etiqueta tiene la palabra pasteurizado. Si no la tiene, puede estar frente a un producto que contiene leche cruda. En caso de que no esté seguro, pregúntele al vendedor de la tienda. Y al comprar leche o productos lácteos en un puesto de una granja o un mercado local, asegúrese de consultar si están pasteurizados. Si tiene en cuenta esta información, ayudará que usted y su familia estén protegidos de las bacterias dañinas que se pueden encontrar en la leche y en los productos lácteos sin pasteurizar. Para obtener más información sobre la seguridad de los alimentos, visite FDA.gov slash food o foodsafety.gov. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.